para todo esto faltan dos tío hoy borracho dios o faltando a no somos somos seis equipos no somos siete no sé me da miedo esta sala a mí también no va bien chejo hostia puta de me cago en la puta che me cago en la puta che trompo y he pasado por meta que no coño que somos siete equipos está los dos de cometa sólo tiene uno le van a quitar puntos por sólo correr uno y cuál es el otro que falta una persona normal no sólo hay igual pues vale eso no va bien eso va bien que no tengan uno y ahora mismo falta otro también que no sé quién es infidelity tiene a los dos tiene a rodar leal y al otro no si el roda es de infidelity el de principality pero falta lo que falta el compañero ahora mismo no está es el otro que falta faltan tres pero es el que igual están buscando el reserva porque se ha caído ese pago en la salida y me da un mal rollo pero bueno pues dimelo a mí que no se me cae nunca ni se me queda pillado y de repente que logramos que vale claro por si alguien hace tanto no no ha pedido el de enorgul un minuto extra ha entrado chinch hostia chinch no tío con este estuve ayer por la noche aquí se va a liar porque va a meter a uno que no entró en la prueba de salida y etc 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 claro puede ser que pilla a alguien no es que ya verás me va a cagar en la madre como me quede yo lo que es muy chungo es ir detrás de un coche lo estoy notando ahora mismo ya y eso son gordos no deberían sufrir tanto por aire sucio pero sí que sí que ha puesto 3 minutos pues luego hacemos otra prueba 3-1 se ha chorado un lópez no me ha dicho que yo no correrá seguramente podría ser a por rocache de marquedon es que no sé si se me cae la conexión no poder correrla no no puedo salgo a las 8 pero hay 10 le das con la cual y se me ha salido tío no 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 lo podéis hacer para hacerme anfitrión va a entrar va a entrar pero claro ahora ya es una moneda al aire ya se ha caído la infidelidad y me he caído yo tío y el arte joda no 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 me cago en tu padre déjame entrar venga vamos 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 la tal tico no si ya estoy no dime cag una nada aburr tico no habu tico no cagual بت tico no Sí, pero empieza en la quali a medias Euromaster Han empezado Vale, he salido Te lo digo Vale, tengo bug ¿Tienes bug? Sí Pues a tomar por culo Perfecto Nada Nada Sí Sí, sí Que solo hemos hecho una prueba de salida Pero es que igualmente, no sé No es igual Y solo te has quedado tú encima, ¿sabes? Y Aspen Aspen también Ah, no, solo yo No, solo tú Pues GG Nada de bug, ¿eh? No llores por el chat Marguedon Sudo No puedes hacer otra cosa Bueno, no te salgas Y espérate A ver si sigue saliendo último Puedes Es que voy al revés en boxes, tío Es que no lo creo No, 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 no No, 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 no No, han puesto 10 No sé por qué Sí No, han puesto 10 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 No, han puesto 10